Ya existen algunos problemas en la herencia. Un muro no le puede heredar a otro muro. Yo sé que hay gente que dirá, bueno, ¿y este por qué se mete? Hay gente que lo entendió y hay gente que no. Se dice que Maribel Guardia y su nuera Imelda Garza tienen diferencias por el dinero que dejó Julián Figueroa a su hijo, pues no saben quién le guardará la fortuna a José hasta que cumpla la mayoría de edad. De acuerdo a cálculos moderados, Julián Figueroa habría dejado una fortuna cercana a los 10 millones de dólares aunque todo lo heredó de su padre el fallecido cantante, Joan Sebastián. Lo cierto es que tras su prematura partida, tanto Maribel Guardia como su hijo de Imelda Garza ya tienen diferencias por quien administrará la herencia que recibirá el nieto del rey del jaripeo. Por un lado tenemos al nieto con 6 años y por el otro el juicio sobre la herencia dejada por Joan Sebastián sin definirse. Mientras tanto Maribel Guardia se declara la albacea del menor hasta que cumpla sus 18 años, decisión con la que Imelda Garza no estuvo de acuerdo, quien considera es la más indicada para manejar el patrimonio de su hijo mientras que éste cumple la mayoría de edad. La inesperada partida del cantante Julián Figueroa ha dejado a todos sin palabras. Tras su fallecimiento surgen dudas sobre la millonaria fortuna que heredó de su padre Joan Sebastián. Un abogado reveló quién podría ser el único heredero dejando a todos confundidos. ¿Estaríamos hablando de Maribel Guardia? Eso está por definirse. Desde que se confirmó la partida del cantante, las especulaciones no paraban sobre quién recaería la administración de los bienes y de cómo la familia ha intentado seguir con el dolor, como en otros casos similares, el tema de la herencia es el que más tela ha dado para cortar. Y más ahora que se dio a conocer un litigio que interpuso José Manuel Figueroa, donde expresó su descontento con la distribución de los bienes y como si no fuera suficiente, exigió una parte mayor de lo que había recibido. Cipriano Sotelo, abogado de Joan Sebastián, externó su descontento con el caso de la herencia. Según él, el juez que lleva el caso ha suspendido el proceso hasta que se abra la sucesión de Julián y se justifique con documento en mano quiénes podrían ser sus herederos y así asistan al juicio de Joan Sebastián. Cuando la prensa lo rodeó, le preguntaron quiénes podrían recibir la herencia, una vez todo se esclarezca. El abogado explicó que legalmente cuando se hace un testamento se decide a quién le dejarán los bienes. No obstante, se desconoce si Juliáncito alcanzó a hacer su testamento y sugirió esperar para determinar el trámite que seguirán los representantes de Julián. Anterior a esto, Maribel Guardia dejó bien claro que todo será para su nieto. Además, aseguró que la herencia será resguardada hasta que el niño tenga la edad para decidir qué hacer con ella. En redes sociales circula la noticia de que la decisión de Maribel Guardia es por temor a que Imelda Garza decida rehacer su vida con otra persona y éste termine disfrutando la herencia que su fallecido hijo dejó. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién consideras apropiada para hacer la albacea del menor? Respóndenos en los comentarios. No te vayas sin antes ver los motivos por los que se estima fue despedido Juan Soler del programa Sala y Sol. Si te lo perdiste, en el siguiente video te dejo todos los detalles.